Hola amiguitos y bienvenidos a mi canal, hola estamos, una sorpresa, bravo, hola hermosas y hermosas, aquí está esta princesa llamada Jessy, su amiguita que estamos dentro de su castillo, de princesita Sofía, ¿verdad Yeli? Sí, atrás de Jessy está la princesita Sofía, enséñales a princesita Sofía, hola princesita Sofía, que guapa, ¿verdad? Y también la traes en tu vestido Jessy, es la misma, guau, bueno, pues quiero platicarles a todos ustedes que en el castillo de Jessy hay sorpresas, y Jessy cada que vaya a meterse a ese castillo va a sacar una sorpresa, ¿verdad Jessy? Sí Bueno, pues vamos a hacer magia para que salgan los primeros regalos Cha-cha-cha-cha Métete en la casa, Jessy, a ver qué es lo que encuentras ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá encontrado Jessy? A ver Jessy Top, top ¿Qué más hay? 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 ¡Guau! ¿Una mochila? A ver, enséñaselas a tus amiguitos Guau, de Ana y Elsa, está la etiquetita aquí Hola, hola Ana Hola Elsa Guau, venimos a habitar en los pies de Jessy Sí, estoy muy feliz ¿Qué pie vas a hacer? Yo, Elsa, voy a hacer el pie de hecho De hecho, hola A ver, a ver, a ver, a ver Cámara, cámara Hola hermosos Y yo, pues el pie izquierdo Hola Una sonrisa Bueno, pues nosotras somos las sandalias de Jessy Hola Jessy Somos tus sandalias Y vamos a estar contigo un rato Para que nos lleves a la alberca Sí Adiós Bye ¿Y qué más hay? Ay, una mochila Ven, enséñasela a Jessy ¿Qué tiene esa mochila? Pues a Elsa, ¿verdad? Pero, guau Se convierte también al reverso También la puedes usar como Ana o Elsa Qué padrísima mochila No sabes cómo está por dentro ¿Quieren echarle un ojo? No hay nada A ver, pero qué colores tiene Ay, qué cierto No hay nada A ver, vamos a ver No hay nada Ay, para que guardes algo Bueno Pues les vamos a poner Aquí hay una bolsita Una bolsita Hay otra bolsita Hay que ponerle sorpresa Está muy padre tu mochila, Yeli Para que carguen sus juguetes Bueno, hermosos Pues esto es lo primero que salió en el castillo de Jessy ¿Verdad, Yeli? Espero les haya gustado ¿No te gustó, Jessy? Sí Bueno Pues vamos a darles Mándales un beso a todos tus amiguitos Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós A disquet, a tasket A green and yellow basket I wrote a letter to my love And on the way I dropped it Dropped it I dropped it And on the way I dropped it A little boy he picked it up And put it in his pocket